Y bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 43 de formaciones ocultas dentro de Fútbol Mobile. Alto ahí, alto ahí vaquero. Primero que nada, quiero aclararte que no hay formaciones nuevas. Hay algunas formaciones que ya se fueron, ya se perdieron. Otras que cambiaron de equipo son las mismas, pero con otro equipo porque ya no están disponibles con el equipo anterior. Si quieres ir a ver los capítulos anteriores, a buscar alguna por ahí interesante que no te traigo en este video porque no te las voy a volver a poner las mismas exactamente. Te voy a variar un poquito, ¿ok? De ahorita te aviso que no es mi culpa. Los equipos no cambian de formación. Yo no tengo la culpa. Entiende, tronquiño. No es mi culpa. Si quieres seguir viendo este video, te lo agradecería. Muchas gracias por todo el apoyo. Si no, te recomiendo que vayas a ver algún otro video por ahí, el de novedades o algo así y me puedas ayudar apoyando este canal, ¿ok? Para traer más contenido. Bueno, chicos, vamos a comenzar con una línea de tres, la cual pues ya te la traje en el video anterior. Nos vamos a ir a la parte ahí de extras y todo el rollo, equipo base y nos vamos a ir a Europa en otros y vamos a buscar a la Slavia Praga. De ahí nos regresamos, chicos. Esto lo voy a hacer una vez nada más. Te repito, pulsamos sobre el director técnico, cambiamos la alineación por defecto y ahí tenemos la 343, la cual se sigue manteniendo. Estos son segundos delanteros. No se pueden cambiar a extremos, ¿vale? Esta estaba en el capítulo anterior, pero te la quise traer porque aún está disponible. Por si la quieres aprovechar, adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que para la próxima semana ya no esté. Esta formación yo te la recomiendo 100% contraataque largo y ataque por bandas, pero no hay ningún problema si tú quieres utilizar posesión y contraataque rápido. Solamente ten cuidado a la hora de defender. Si no tienes tanta confianza a la hora de defender, yo te recomiendo que te pongas tres centrales de creación. Así ya no son tan agresivos. Recuerda que los destructores salen como burros sobre el delantero y pues te dejan espacios. Y los interiores con buena resistencia, que tengan buen pase, que puedan tirar centros por ahí. Y un delantero no vas a meter a este tronquiño de solito ahí. Mejor mete uno que tenga un buen cabeceo. Suerte con esta formación si aún la utilizas. Si ya la utilizaste, pues déjame en los comentarios qué tal te fue. Vámonos a la Liga Asiática. Vámonos a Japón en la Liga, en la Japan League 2. Y vamos a seleccionar al Toshigi SC. El cual nos trae esta formación, una 3-2-3-2. Bueno, interesante también. También ya sabes, me gustan esos medios centros que estén más abajo para darte más seguridad en la defensa. Te vuelvo y te repito otra vez. Si no tienes mucha confianza para defender con estas formaciones, te recomiendo de creación. Que vayan bien por arriba, porque si te llegan a atacar por las bandas, pues tengas como defenderte. También los interiores, excelente pase, buena velocidad, buena resistencia. Algún delantero, un killer que vaya muy bien de cabeceo. Harry Kane, Lewandowski, Haaland o algo así. Igual, contraataque largo y ataque por banda. Si tú quieres probar posesión y contraataque rápido, pero cuidado al defender. Siempre te lo voy a repetir. Nuevamente Asia, pero en esta ocasión nos vamos a ir a la J1 League. Y vamos a buscar al Avispa. ¿Dónde el Avispa? Aquí está. Avispa Fukuoka. Aquí tenemos la 3-4-3, pero con los segundos delanteros más pegados. No tan abierto como la anterior, la que te mostré. Una formación interesante que se adapta a los mismos estilos de juego. Contraataque largo y ataque por bandas. Si quieres probar a posesión y a contraataque rápido, adelante. Ten cuidado nada más a la hora de defender. Que los medios centros no suban tanto, que no se vuelvan loquitos. Un killer por acá arriba para el cabeceo. Por si quieres atacar por las bandas, tirar algunos ricos y sabrosos centros. Ya sabes, los centrales, si quieres de creación, si quieres tener un poco más de seguridad. ¿Ok? Suerte con esta formación. Vámonos a Inglaterra y en esta ocasión el Manchester City pues cambia la formación. Y ahora vuelve a su formación habitual. La 3-2-4-1 con dos medias puntas interesantes con esos medios centros pegados a los centrales. Igual te repito los mismos estilos de juego. Ten cuidado nada más porque si estaba un poco separado por ahí el medio campo de la delantera. Ahora a la hora de defender yo creo que esas medias puntas puedes probar jugadores de huecos. Puedes probar algún omnipresente como Bellingham que puede venir bien. Puede ir bien en esa posición para que te ayude, que te dé un poco más de fuerza arriba. Y en ese medio campo por aquí en este pedazo que está bastante solo. Igual cuidadito nada más a la hora de defender. Porque si tu línea ofensiva está demasiado arriba, tus interiores están demasiado arriba. Ahí pruébala y me cuentas qué tal te va con esta formación del City. Líneas de 5, Europa, Selecciones y buscamos a Escocia. Tenemos una 5-2-2-1 con dos medias puntas en lugar de segundos delanteros. Ahorita te pongo una alternativa con segundos delanteros. Está muy muy buena esta formación. Para mí es una de las mejores líneas de 5 que te recomiendo a contraataque largo y a contraataque rápido. Si tú quieres probar cualquier otro estilo como posición también lo puedes utilizar sin ningún problema. Vámonos a Europa chicos en la parte de otros y vamos a buscar al equipo del Esparta Praga. Y aquí la tienes, otra con los segundos delanteros abiertos. Muy similar a una 5-2-3 con extremos. Solamente que a esto no se le pueden cambiar los roles. Esta ya te la había traído en el capítulo anterior. Te doy una alternativa a la de Escocia. La anterior que te muestre. A mí me gusta más la de Escocia que esta. Pero si quieres atacar por las bandas esta es ideal. Así que ya sabes, contraataque largo, ataque por bandas y también contraataque rápido. Si quieres probar a posesión pues date mi hermano. Tú prueba lo que te guste. Si te funciona, adelante. Vámonos a Japón en Asia en la J2 League. Vamos a buscar al equipo del Oita. Aquí está, Oita Trinita. Donde tenemos una 4-2-3-1 con la diferencia de que esos mediocentros están pegados a los centrales. Es la única diferencia que hay a la que viene por defecto. Tú puedes revisar esta formación la cual pues va a ser muy parecida. Ok, es muy muy parecida. Mira, te la voy a poner aquí. Ahí la tienes. Te fijas el mediocentro como está un poco más arriba. La que viene aquí por defecto en esta cambio de alineación. La que tiene el Oita Trinita. Pues los mediocentros están más abajo. Igual te puede ayudar a lo mejor a defender un poco más. O a lo mejor te puede limitar el ataque. Eso ya depende de lo que tú quieras. Vale, yo te la recomiendo a contraataque largo, ataque por bandas, contraataque rápido. También se puede, digamos que te puede ir bien. Ok, pero siempre te repito. Usa el estilo de juego que mejor te agrade. Nuevamente a Asia. Y seguimos en la J2 League. Y en esta ocasión vamos a buscar al equipo del Montedio Yamagat. La cual es una 4-3-3. Y lo único particular que tiene es que estos extremos están un poco más abajo que de lo normal. Y los mediocentros pues están un poco ahí compactos. Recuerda que si quieres una formación similar está la del Kawasaki. Que ahorita te muestro al final. Estilos para esta formación. Esta se adapta a todos. A todos. Contraataque rápido, posesión. Contraataque largo, ataque por bandas. Y hasta pelotazos, mi hermano. Balones largos. Si tú le quieres tirar balones largos acá. Bueno, te recomiendo nada más que metas un jugador más rápido. No vas a meter al tronco de Harry Kane. Si tú quieres atacar por bandas. Pues que los extremos tengan un buen pase. Para que Harry Kane pueda cabecear y todo el asunto, ¿no? Bueno, ahí está chicos. Pruébala a ver qué tal te va. Si a ti lo que te gusta es una línea de 4-3-3 normalita. Vámonos nuevamente. Hacia J2 League. Y vamos a buscar al Omilla Ardija. Y esto es lo más parecido a la 4-2-4. Por supuesto que no es lo mismo. Vale. Pero si quieres más o menos que se asemeje un poco. Mete a la móviles en los interiores. Para que estos tiendan a irse hacia el centro. ¿Vale? Y te den un poco más de ataque. Un poco más de poder. Digamos que en ataque. Yo te lo recomiendo a cualquier estilo. La verdad es que estos se adaptan perfectamente. Pero a mí me gusta más contraataque rápido. Ataque por bandas y contraataque largo. Si tú quieres probar a posesión. También lo puedes probar sin ningún problema. Vámonos a América del Sur en esta ocasión. En el Brasileirao. En el Brasileirao B. Perdón. Y vamos a buscar al Crew. Crew, Crew, Crew. ¿Dónde está hermano? Aquí está. El Crisiuma S. Y aquí tienes el rombito. El poderoso rombo con dos media puntas. 4-2-2-2. El cual yo te recomiendo 100% a contraataque rápido. Y a posesión. La verdad es que esta formación me encanta. Tú sabes que siempre te la traigo en todos los videos. Ahora nos vamos igual a América del Sur. Pero en este caso en el Brasileirao Serie A. Y vamos a buscar al equipo del Atlético Mineiro. El cual nos trae el rombito 100% a posesión. Y a contraataque rápido. Si tú lo que quieres es jugar al Tiki Tiki. Ya sabes siempre el rombito 100%. No le busques más. Si tú lo que andabas buscando es el otro rombo. Pero con interiores pues lamentablemente no ha regresado. Pero sigue estando disponible la selección de Paraguay. La cual pues este medio centro que se puede convertir a media punta. Pues está pegado al medio centro defensivo. La diferencia del otro rombito es que el media punta está más arriba. Ese no está disponible. Ya tiene dos semanas que no ha regresado. Igual si está disponible el próximo video. Pues te la traigo. Pero de momento si quieres una formación así lo más parecida. Ahí tienes. La de Paraguay. La cual se adapta a cualquier estilo de juego. Contraataque largo, ataque por bandas, contraataque rápido, posesión. Balones largos pues yo no la recomiendo. Pero si lo quieres probar hermano. Pues adelante ¿no? Date. Formaciones top que siempre traigo en estos videos. Que siempre te las voy a repetir. Que son muy buenas. El Cefajam. La 4 y la 4-3-3. Pero con dos media puntas. Esta formación es súper god chicos. Súper súper recomendable. Ataque por bandas, contraataque largo. Posesión, contraataque rápido. Incluso si tú quieres balones largos. También te puedes dar. Es demasiado polivalente. Que te va a ayudar bastante a la hora de atacar. Y es bastante segura a la hora de defender. Pero si tú lo que quieres es tener un campo más compacto. Un medio campo por ahí. Nos vamos a ir a la Champions League Asiática. Y en este caso vamos a buscar al Kawasaki Frontail. El cual es prácticamente lo mismo. Pero sus medios centros están más pegaditos. Igual estos medios centros también se pueden convertir a medias puntas. La única diferencia es ese medio campo. La verdad es que para mí son similares. Pero si te soy sincero. Yo me quedo con la anterior. Con la del Cefajam. Que me ha funcionado mucho mejor. Igual ya sabes. Cualquier estilo se adapta a esta formación. Y listo señores. Si llegaste hasta aquí. Te agradezco en serio por todo el apoyo. Sabes muy bien que las formaciones son muy similares. O son repetidas. O ya habían llegado anteriormente con otros equipos. Y probablemente no te interese ninguna. Igual si llegaste hasta aquí este video. En serio te lo agradezco. Muchas gracias por apoyar todos esos videos. Gracias a todas las personas que me dicen. Axel no importa. Tú sube videos de formaciones. Aunque estén repetidas. Ya sé que son repetidas. Pero aquí estoy viendo ese video. En serio chicos. Muchas gracias a todos ustedes. Se los agradezco. Nos vemos a la próxima chicos. Con el capítulo número 44. Espero que haya. Pero recuerda que como se están terminando las ligas. Es muy probable que no haya formaciones nuevas. Durante un buen tiempo. Así que aprovecha. Si a ti te interesa alguna de las que viste en este video. Guárdala. Porque puede que para la próxima semana. Ya no vuelva. Y quien sabe hasta cuando. Ok. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Activa las notificaciones. Y nos vemos a la próxima en un nuevo videito. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!